Un desastre, se me hizo tarde. Pero no te preocupes, a todos nos pasa. Bueno, por lo menos te acompañaron. Sí, el pobre de Alex me tuvo que aguantar todo este tiempo. Veo que te quedaste mudo de la alegría. Sí, mudo de la alegría. Me quedé sin palabras, estoy a punto de estallar. Mejor voy a preparar la cena. Ya está hecha, ya está hecha. Yo me encargué. Aprovechen que tiene un chef internacional en la residencia. Descansen un poco. Pero él iba a ser yo, la cena, papá. Descansa. Estoy muy concentrado en sus ojos, color café. Mejor concéntrese en las notas musicales. No, prefiero mirar la set. Entre los tres podríamos hacer algo muy bueno. Bueno, si ustedes dos están en ese video, no sé si esté muy bueno. No podemos seguir callados como si no hubiera ocurrido nada. Yo tomé una decisión. Voy a hablar con Antonio Gutiérrez.